Nuestra tercera clase de micosis sistémicas vamos a hablar de histoplasmosis. La histoplasmosis es una enfermedad que tiene una distribución mucho más amplia, como pueden ver. Está en todos lados del trópico y subtrópico, ¿verdad? Y va a estar causada por un hongo llamado histoplasma. Histoplasma capsulatum va a tener, dependiendo de en qué lugar del mundo estamos, es la subespecie que va a estar causando la infección. El histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, va a estar en Latinoamérica, mientras que histoplasma capsulatum, variedad Duboisi, va a aparecer más en el África. Y las lesiones van a ser diferentes. Duboisi va a estar generalmente en lesiones cutáneas y óseas, mientras que capsulatum, variedad capsulatum, va a estar causando lesiones pulmonares y sistémicas, o sea, es más peligroso en América. Entonces, aquí tenemos una imagen de Duboisi, ¿verdad? Donde vemos histoplasma capsulatum Duboisi. Y aquí también, pero aquí esta no es Duboisi, esta es capsulatum capsulatum. Y vemos aquí que son muy similares, que podemos verlo en muestras histológicas. Y vamos a ver por qué este hongo es tan importante. Aunque las imágenes que tenemos sean del CDC, ¿verdad? Este es un hongo que tiene igual que coccidioides. Tiene más o menos el mismo ciclo, saprofítico y parasítico. Es un hongo que vive en donde hay aves o murciélagos y en los excrementos de estos animales. Entonces, por ejemplo, las casas donde hay palomas, que nunca se limpia, o las casas abandonadas o los lugares abandonados que están llenos de palomas, donde nunca se limpia el excremento de las palomas, son lugares peligrosos. Por un sinnúmero de hongos que pueden crecer ahí. En donde hay murciélagos también. Y cuando recordamos el mapa que vimos en las primeras diapositivas, vemos que histoplasma está en todos lados. Histoplasma es un hongo que sí hay en nuestro país. Yo conozco personas a las que les ha dado histoplasmosis. Y es algo que puede llegar a ser muy complicado si no se diagnostica bien y a tiempo, ¿verdad? Entonces, es algo que sí debemos tener en mente. Aquellas infecciones pulmonares que no tienen mucho sentido y que no reaccionan o afecciones pulmonares podría ser histoplasma. Aquí tenemos cómo podría verse histoplasma en muchos diferentes lugares. Entonces, puede ser sistémico, ¿verdad? Ahí vemos los puntos donde está. Esto es un ojo. Y esto es a nivel cutáneo. Que hay que ponerle atención a qué es lo que sucede con histoplasma. Tenemos también que puede ser cutáneo, dijimos, ¿verdad? En el África. Y aquí tenemos lesiones también que podrían ser, dependiendo del sistema inmune de cada paciente, podríamos tener afecciones cutáneas o no cutáneas en el organismo, ¿verdad? Entonces, es algo que debemos ponerle atención. Este paladar que tenemos aquí, si ustedes ven, aquí está la lesión. Entonces, es una lesión bastante severa. Cuando estudiamos la estructura, digamos, o la epidemiología de histoplasma, vamos a ver que va a estar relacionada a suelos con alto nitrógeno, o sea, lugares donde hay mucho guano o excrementos, ¿verdad? De aves o de murciélagos. Entonces, podría ser, por ejemplo, lugares donde se almacena gallinas, o gallineros que no se limpian, o gallineros que quedaron abandonados, en donde hay mucha humedad y calor, también podría ser un problema. O sea, las personas que hacen espeleología, que hacen cosas en cuevas, ¿verdad? También podrían tener riesgo de conseguirse una histoplasmosis, ¿verdad? La histoplasmosis va a ser de diagnóstico como raro, ¿verdad? No es algo que piensen a la primera que sea histoplasmosis, pero se puede hacer, ya sea por microscopía directa, por exámenes de sangre, se pueden hacer pruebas de lisa, exámenes de médula ósea, o sea, dependiendo de dónde esté yo, esté sospechando que sea esto, se pueden hacer exámenes, no es tan así como del mundo extraño que se puedan pedir exámenes, y lo importante es que ustedes deben saber que existe porque es una enfermedad que sí hay aquí. Y hay personas que son de riesgo, por ejemplo, las personas que trabajan con ganado podrían tener acceso a eso. Si yo tengo, por ejemplo, algún problema con murciélagos, entonces si en granja hay vacas o caballos, si yo tengo problemas con murciélagos y decido ir a limpiar en donde están los murciélagos, el entrar y remover el relajo de los murciélagos, puedo respirar. Como biólogos, nosotros también teníamos riesgo de histoplasmosis. Era un examen que los que íbamos a trabajar en cuevas, yo nunca trabajé en cuevas, teníamos que tener cuidado y teníamos algún síntoma, hacernos exámenes. Una colega tuvo histoplasmosis. Los veterinarios también son de riesgo, ¿verdad? O sea, hay muchas personas que son de riesgo, incluyendo personas que simplemente les guste explorar cuevas, como los espeleólogos, ¿verdad? Entonces, el tratamiento, lo primero es que se debe tratar al hongo, ¿verdad? Y después tratar como de resolver todos los problemas que el hongo causó. Algo que es muy interesante es que esta es una histoplasmosis en pulmón. Esto es en el colo, ¿verdad? A nivel rectal. Y esto es a nivel de esófago. O sea, que el hongo no solo puede causar problemas a nivel pulmonar, de ahí que sea tan importante conocerlo y saber que puede empezar el problema en los pulmones y diseminarse a otros órganos, ¿verdad? ¿Puede confundirse con coccidioides? O sea, sí puede confundirse. Están muy cercanos. O sea, no necesariamente tenemos que saber que es coccidioidomicosis o que es histoplasmosis, pero por el endemismo de los hongos es más fácil que yo piense que es histoplasmosis a que piense que es coccidioidomicosis, ¿verdad? Hola. Gracias por ver el video.